Hola mi pueblo de Guamal, mi nombre es el Padre Som y les quiero felicitar en esa ocasión tan especial de la fiesta patronal, nuestra Santísima Madre de Carmen. Me acuerdo hace unos pocos años estuve allá para esta temporada y tan especial fue ese tiempo. Y extraño no poder estar allá para celebrar con ustedes. Y también reconozco que por la situación de la pandemia no habrá celebraciones así de grandes procesiones y miles de gente en la procesión como se acostumbran a hacer. Y pues espero que aún en sus casas, en sus corazones puedan celebrar esta gran fiesta con mucho amor, con mucha fe en Dios, pidiendo el apoyo de nuestra Santísima Madre de Carmen para que como auxiliadora ore por nosotros para que nos pase pronto esa situación para que podamos volver a vivir una vida más tranquila. Les prometo mis oraciones y pido que sigan orando por mí también. Estoy muy contento de comunicarme a todo pueblo guamalero por este medio. Bendiciones. Dios les bendiga al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hola, soy María del Carmen López Alfaro desde Bucaramanga, Santander. Acompañándolos hoy 16 de julio, fecha muy especial que nos une la devoción a la Virgen del Carmen, patrona de nuestro pueblo. Deseándoles unidad, solidaridad en familia y comunidad en estos tiempos para seguir perpetuando nuestra identidad como hijos de guamal. Bendiciones. Muchas gracias, guamal. Hola, mi nombre es Piedad Pedroso y desde Santa Marta quiero enviarles un saludo muy especial a todos mis paisanos. Hoy día del cumpleaños de nuestra tierra, guamal Magdalena, quiero pedirle a nuestra patrona, a la Virgen del Carmen, que interceda ante Dios nuestro Señor para que Él por su infinita misericordia nos permita la gracia de la vida, a la gracia de la salud y de todas esas bendiciones que necesitamos para afrontar esta situación que aqueja a todo el mundo. Felicidades, pueblo de guamal. Extraño mucho no estar allá, no estar en tu tierra, no estar en la profección, en la solemnidad de la Eucaristía. Hoy día de nuestra patrona. Felicidades, guamal. Bendecido sea siempre. Chao. Mi nombre es Sara Lucía Tres Palacios y tengo nueve años de edad. Soy del pueblo más lindo del mundo, que es Guamal Magdalena. Hoy en este día, 16 de julio, donde se conmemoran sus 273 años del Carmen, reina del cielo, nuestro lamento ven a oír, porque tus hijos guamaleros tan solo anhelan tu dulce nombre bendecido y solo anhelan junto a tu trono que interceda ante la presencia gloriosa de tu Hijo Jesús, que nos conceda protección con su manto para que nos cubra de esta pandemia que vive el mundo entero. Virgencita de Carmelo, como también eres conocida, modelo de oración, contemplación y dedicación a Dios. Feliz 273 años a la tierra colorada y que la Virgen del Carmelo le regale salud y vida a todos los guamaneros. Muchas bendiciones y que viva la Virgen del Carmen. Hola, ¿qué tal amigos de Guamal? Soy Tita Rangel y quiero enviarles un saludo muy especial de felicitación a mi querido pueblo de sus 273 años, deseándole en el día de la Virgen del Carmen que los guarde, los proteja y sobre todo que los llene de mucha salud en esta época. Para los guamaleros que estamos fuera o que nos vinimos hace mucho tiempo de nuestro pueblo, quiero decirles que nunca los olvidamos, que siempre los llevamos en el corazón. Desde Río Negro a Antioquia, el lugar donde me encuentro en este momento, quiero enviarles mis más calurosos saludos de aprecio, los recordamos mucho, los llevamos siempre en el corazón. Que la Virgen los guarde y los proteja y que pasen un muy feliz cumpleaños. Chau, chau.